Cholita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Chicos? Oye Cholita, ¿tú te acuerdas cuando fue la última vez que lo que vimos en las noticias? Nos cambió el humor, el trabajo, el día. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fue la última vez que los llamábamos gritando? Chicos, corran. Tienen que ver esta noticia. ¿Te acuerdas? Chola, Cholita, ¿estás despierta? Dime, ¿cuándo fue la última vez que una noticia nos sirvió de algo? Wilax, televisión, noticias que sirven.